Japón es mucho más que sushi, samurai y geisha. Japón es arte, es mero en el detalle, amor a la naturaleza, dedicación al buen gusto y la armonía. Pero también es audacia, disrupción, creatividad, otras formas de ver la vida y mucha inspiración para darle más sentido y belleza a la tuya. Mi nombre es Byron Barón, educador y promotor cultural. Y quiero compartir contigo lo mejor que guardo de casi 30 años en contacto con la cultura japonesa, 15 enseñando su idioma y 9 guiando experiencias en Japón. ¿Y cuál es mi plan? Sumar un granito para hacer tu carrera más rica e interesante. Y si me lo permites, llevarte hasta Japón. Porque estoy seguro, será una de las experiencias más memorables de tu vida. ¡Vamos! Y muy bien, aquí estamos con Katherine Lollet. Ella prefiere que le llamen Kate. Es una ingeniera de sistemas, ¿no Kate? Ah, en computación. Perdón, ingeniera de computación, egresada de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Y había vivido una temporada en Japón con un convenio con la Universidad de Nagaoka. Y posteriormente aplicó por la beca a una beca de posgrado, también en Japón, del gobierno del Ministerio de Cultura, Educación, Deporte, Ciencia y Tecnología, y ahora está desarrollando una especialización muy interesante de la cual nos va a hablar. Un placer, Kate. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la oportunidad de hacer esta entrevista. Katherine, ¿cuál recuerdas como tu primer contacto con la cultura japonesa? Y a partir de allí, ¿cómo se desarrolló tu relación con esta cultura? Cuéntanos. Bueno, yo creo que como muchas personas, bueno, el primer contacto, digamos, fue el anime, porque allá en Venezuela siempre cuando era chiquita veía todo, Sailor Moon, Dragon Ball, todo eso. Pero yo creo que lo que más, realmente, lo que más me impactó fue que cuando yo estaba pequeña yo tenía una amiga japonesa, de hecho. Y no sé, pero se me quedó demasiado marcado como la personalidad de ellos que son súper amables, súper respetuosos, y yo dije, esto me gusta, me gusta que tienen como ese ser que es para dar al otro, siempre es todo muy colaborativo, entonces es como más pensar en uno es pensar en los demás, entonces eso me encantó. Y de ahí poco a poco tuve ese contacto y eso me quedó mucho como grabado en mi corazón, digamos. Y de ahí, pues, tuve mucho interés y en la universidad dije, nada, quiero irme a Japón a estudiar. Entonces empecé con el curso de japonés con el profesor Watanabe en la Universidad de Simón Bolívar y poco a poco fue como que, wow, me encanta todo esto, me encanta cómo piensan, cómo es su cultura, como la manera en que llevan las cosas, ¿no? Son todos muy organizados, que siempre todo es como somos un todo, no soy yo solo, somos un todo. Entonces después de eso, como yo soy ingeniera en computación, resulta que a mí me encanta la robótica, y en Japón la robótica es lo máximo. Entonces yo dije, bueno, nada, yo quiero ir para allá. Y de ahí, pues, fui a Nagawoka la primera vez, hice un intercambio y me encantó. A los dos años apliqué para la beca y nada, me vine para acá, para Japón. Cuando comenzaste ese primer curso de japonés, antes de ir por primera vez, antes de aplicar al primer programa, ¿con el idioma se te hizo difícil, te asustó? ¿Cómo fuiste abordando el idioma? A mí no me asustó el japonés realmente, o sea, me parece, creo que los kanji es lo que más me cuesta a Sansón de hoy, me cuesta un montón escribirlos, pero creo que eso sí me da, no miedo, pero sí como que tengo que trabajar mucho en esto. Pero realmente, por ejemplo, la parte conversacional y la gramática no se me hicieron muy complicados. Al principio sí me costó un poco, en el sentido de que es muy diferente, por ejemplo, cuando uno aprende inglés hay muchas palabras que se parecen y la estructura también se parece, pero en cambio en japonés es totalmente diferente. Entonces es muy complicado porque no puedes, no puedes como prever, digamos, como decir, ah, esto se parece a esto, entonces esta es la palabra. No, es muy totalmente diferente. Entonces en ese sentido a veces me da como un poquito de miedo, pero ya uno se va acostumbrado. Entonces como el japonés es muy concreto, digamos, es muy fácil de aprender la parte hablada. O sea, ya cuando viene a ser escrito es un poquito más complicado, yo creo. Claro, claro. Bien, ahora, fuiste ganadora de una beca de posgrado, como dijimos en la presentación, lo cual habla de una excelente trayectoria académica que has logrado con disciplina y muchísimas, muchísimas horas de estudio. Sin embargo, sabemos que las mejores notas, o sea, que no es garantía tener las mejores notas para ganar esta beca. Entonces háblanos de tu proceso para obtener esta beca desde que decidiste aplicar hasta que te recibieron en Tokio. Ok, bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes de las que me ayudaron mucho a recibir la beca y uno primero es tener mucho apoyo de toda la gente que me quiere mucho esto. Y eso realmente es imprescindible, yo siento, porque hay muchas veces que uno, en el proceso uno dice, ay, no puedo o está difícil. Y entonces esas personas siempre te ayudan a decir, no, si puedes, si continúa, tú puedes. Eso creo que ha sido uno de los factores más grandes. Y el segundo es totalmente esto, la perseverancia, el trabajo muy duro. Yo, cuando yo estaba en, yo siempre he sido una persona que hace muchas cosas, siento esto. Cuando estaba en Venezuela yo daba clases en dos sitios diferentes mientras estudiaba. Más era preparadora de la universidad, esto, más estaba en el grupo de robótica y hacía mil cosas. O sea, realmente siempre fui muy integral y creo que eso me ayudó mucho. Entonces estar ahí, no decaer, esto, ser perseverante, siempre todos los días, dale, dale, dale. Creo que eso me ayudó bastante a la hora de la decisión, digamos, de la beca, ¿no? Esto porque tenía mucho currículum y yo creo que eso ayudó bastante. O sea, ayudó mucho que tenía todas esas cosas. De hecho, por ejemplo, el hecho de ir a Nagaoka también, esto me ayudó mucho. Pero eso de ir a Nagaoka viene de mucho trabajo también, esto por atrás, de estudiar el idioma, de estudiar qué cosas hay allá. De hecho, allá en Nagaoka participé en un concurso de robótica, esto que fue súper divertido, por cierto. Y estuve en el grupo de robótica también, aparte de lo que hice allá, del año de intercambio que hice allá. Y todas esas cosas creo que ayudan mucho a sobresalir. Yo creo que el tema de la beca es tener ese algo diferente, ese algo que dice, ah, esto, tú puedes dar más. Entonces eso es muy importante mostrarlo, creo yo. Yo la primera, yo apliqué dos veces. La primera vez no quedé. La segunda vez quedé. Yo te iba a preguntar eso. Yo te iba a preguntar. La segunda vez quedé. La primera vez no quedé. Y la segunda vez sí quedé. Entonces eso, para que vean perseverancia ahí. Sí. Muchas de las personas que han llegado a Japón han aplicado incluso cinco veces. Yo conozco dos personas que han aplicado cinco veces. La primera vez no hablaban inglés y se pusieron a estudiar para la segunda. O pulieron la propuesta académica. Y eso es justo lo que te quiero preguntar ahora. Aunque me dio curiosidad que comentaras que el concurso de robótica en Nagaoka había sido muy divertido. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la robótica. Yo soy computista, ingeniero en computación, pero me encanta la robótica. De hecho, ahorita estoy en el departamento de mecánica en Nagaoka. También estaba en el departamento de mecánica. Y a mí me gusta mucho la programación para robots. Cuando trabajas con lo que te gusta y con gente que le gusta lo que te gusta, es súper entretenido que todo sale al final como uno quiere, digamos. Entonces fue muy chévere la experiencia porque era ver cómo las ideas, cómo tenían diferentes ideas, diferentes formas de llegar a una idea. Pero al final esa idea también funciona. Entonces es muy chévere como las diferentes maneras de pensar también hacen soluciones para un problema. Entonces fue muy chévere tener esa experiencia, yo creo. Además que el contexto es muy grande porque es nacional. Y de ese nacional van a la internacional. Van como al, se llama NHK Robocon. Y van como, si ganas el primer lugar, entonces vas a la internacional. Entonces hasta el sol de hoy, todos los años nos reunimos los de Robocon, los Senpai, o también los Senpai, los de nuestra generación y los Kohai. Y todos vamos a ver Robocon. Nos encanta. Sé que estás haciendo un trabajo muy interesante, que estás trabajando ya en una agencia, en una empresa japonesa. Y además la razón por la que entramos en contacto, de que has participado en una aplicación que desarrollaron para aprender japonés. Es, háblanos de las dos cosas, por favor, de tu proyecto académico y de tu trabajo. Ok, perfecto. Esto, bueno, mi carrera, yo trabajo con carros autónomos. Eso es realmente lo que yo quiero hacer. Monitoreo esto, lo que hacen las personas dentro del carro. Entonces, ahorita es dónde está viendo a la persona. Pero es complicado porque no es solamente el problema, y el problema en general de robótica, es el mundo real. Es problemático. Entonces, por ejemplo, si hay mucha luz, si la persona se mueve mucho, si la persona tiene máscara, si tiene lentes de sol, si voltea mucho la cabeza, todo eso son problemas que hay que estudiar. Y básicamente eso es lo que yo hago, hacer un sistema de clasificación de dónde está viendo el conductor, pero que sea realmente esto robusto ante todas esas situaciones. Porque sí existen varios, pero no son robustos ante todo tipo de contexto. Entonces, poco a poco, eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Como ir optimizando el registro de la realidad, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, me encantaría en un futuro trabajar con carros autónomos. Bueno. Esto, ¿por qué? Ya preparando el currículum para Google, ¿no? Sí, verdad. Quiero influenciar, lo que yo siento en mi corazón, digamos, es que yo quiero influenciar a muchas personas. Y la manera, si trabajo con carros, yo siento que los carros es algo que mucha gente tiene, mucha gente posee, y eso puede ayudar de alguna manera. Si yo facilito a que a las personas tengan una mejor manera de moverse, entonces estoy facilitando su vida. Y si facilito su vida, entonces facilito su trabajo. Y entonces pueden hacer un mejor trabajo. Y entonces de ahí podemos hacer un mundo mejor. Por eso es que yo siempre pienso en que esto, en este caso, carros autónomos, es una buena idea esto en la que trabajar. Qué interesante. Y seguro lo es. Porque si hay mentes tan brillantes trabajando en ese proyecto, es porque bien, vale la pena, ¿no? Sí. Y de tu trabajo actual y de la aplicación que estás desarrollando para aprender japonés. Cuéntame. Sí. Esto, bueno, ahorita yo estoy trabajando en una empresa que se llama Sola. Esto, y amo mi empresa, la verdad, me encanta. Es muy chévere porque es una empresa de tecnología y ellos hacen aplicaciones. También hacen cosas con servidores. Pero yo estoy en el área de aplicaciones. Estoy trabajando a medio tiempo allí. Para aprender japonés, lo que hace es que tienes varios kanji y también tienes hiragana y los números. Y lo que hace es que como un juego que es súper cute, muchos de los reviews dicen como que es demasiado cute, es demasiado fino jugar esto porque es muy chévere jugar esto porque aprendo y es muy bonito. Entonces, es muy bonito recibir ese tipo de feedback. Entonces, básicamente es una ardillita japonesa que parecen como unas hojas y en las hojas salen los kanji. O puedes ponerlo al revés, que salga, por ejemplo, el significado y uno elige los kanji. Y entonces uno tiene que elegir cuál es. Pero entonces es un juego en el que aparecen las hojas volando y uno tiene que elegir. Pero entonces si falla, pues ya perdiste. Bueno, tienes tres vidas, la verdad. Tienes tres vidas y bueno, esto más o menos es así. Esto de lo que va la aplicación. ¿Y esta aplicación es gratuita y se puede descargar tanto en Android como en Apple? Sí, sí, es gratuita hasta cierto nivel. Hay otros niveles que ya estos sí son pagos, pero los primeros niveles sí son gratuitos todos. ¿Y cómo fue tu participación? ¿Cuál es tu aporte en este proyecto? Yo soy la, básicamente yo soy la programadora, la programadora de toda la aplicación. Esto, yo soy la programadora de la aplicación porque somos tres personas. Un diseñador, el project leader, el líder de proyecto y yo que soy la programadora. Esto, ellos también me ayudan en varias, muchas cosas porque lo hacemos en Unity. Entonces, hay muchos como assets que pueden usar, que son como plugins para poder trabajar, pero toda la parte de, el backend lo hice yo en esta aplicación. Entonces, eso y la, pero la idea en general es todo, todo el equipo participó en decir varias, las diferentes ideas, esto, porque todos somos extranjeros, excepto, bueno, somos, dije que éramos tres, pero también está el, mi jefe, digamos, que es como que el, la cabeza de todo el, el proyecto. Eso te iba a preguntar, si era una empresa, si había, si eras la única extranjera, si habían otros. Casi todos, casi todos son japoneses, pero somos tres extranjeros que estamos en este, porque esto, estaban, yo creo que, porque como en mi empresa están empezando, como quieren ser más globales, esto, están empezando como a hacer como una sección de extranjeros, que ahorita está, estamos mezclados, ahorita sí somos japoneses y extranjeros, pero al principio, esto, éramos solamente extranjeros, y, pero ahorita somos ya varios, somos japoneses mezclados con extranjeros, en nuestra sección, en nuestra sección, son, la empresa más o menos, son como 150 personas, pero nuestra, sí, pero nuestra, nuestra sección, al principio, éramos poquitos, éramos solamente los extranjeros, pero ya somos más, ya somos más, esto, con japoneses. Y, y desde tu experiencia, ya que estás trabajando también, ¿qué consideras que debe tener, o, o hacer cualquier persona, o una persona, un profesional, que quiera estudiar, que quiera trabajar en Japón? ¿Cómo, cómo conseguiste este empleo? ¿Cuáles son las claves, por lo menos dos, tres claves, que, o recomendaciones, que tú puedas darle a una persona que quiera trabajar en Japón, por lo menos en tu área, ¿no? Que es, que es lo que, que es lo que controlas. Al principio fue porque ellos querían una profesora de inglés, eso fue la verdad, y creo que todo el mundo empezaba por ahí. Ya después de un tiempo, tenía como un año, sí, como un año, un poquito, y, y mi jefe me dijo que, como somos una compañía de IT, porque no trabajaba como ingeniero. Yo siento que uno tiene que demostrar también que uno puede dar, y uno da, y uno trabaja para eso. No es, yo creo que es dando y dando, yo creo que es parte y parte, realmente es parte de, ah, esta persona trabaja mucho, esto da mucho, entonces nosotros también podemos ayudar. Entonces yo creo que es algo que uno tiene que trabajar realmente en ambas partes, o sea, de ambos lados. Ahí está la clave, yo creo, has dicho algo muy importante, y es eso, que ellos pueden sentir empatía por, por tu situación, y conectar, pero te dan las oportunidades en función del esfuerzo que vean que hayas realizado, en función de la dedicación y del respeto que demuestres con las cosas que haces. Si las haces bien, si eres respetuosa, si estás estudiando el idioma, y supongo que todo eso sumó para que te tomaran en cuenta, porque si no, sencillamente seguiría siendo la profesora de inglés. Sí, yo también pienso así, y siento que, siento que esto es muy importante, que creo que cuando venimos aquí a Japón, no solamente a Japón, yo creo que cualquier persona extranjera que va a otro país, realmente tiene que dejar en alto, digamos, porque uno no está representando solamente como uno, sino también a su país o a su entorno, esto, digamos. Entonces, yo creo que todo el mundo debería dar lo mejor de sí, y en base a eso es que van a tomarte en cuenta, yo creo que no solamente en Japón, sino en cualquier parte del mundo. Y ya un poco más personal, ¿no? Aunque pareciera que tienes muy poco tiempo por tu estudio y tu trabajo, y las dos cosas demandan mucho, pero dentro de lo que puedes disfrutar de Tokio en ese tiempo que te queda, ¿cuáles son tus lugares y las actividades favoritas que te gusta disfrutar más en la ciudad? Ay, a mí me gusta mucho Odaiba en Tokio, me encanta Odaiba porque siento que es como lo que siempre soñé de Tokio, como, ah, estoy en Tokio, siempre que voy a Odaiba es como que estoy en Tokio, como que esto es lo que siempre imaginé o siempre soñé o siempre pensé. Me gusta muchísimo comer sushi también, me encanta. Me gusta mucho, mucho, y lo recomiendo, pero en Tokio no. Bueno, no he ido a ningún onsen en Tokio, ir a las aguas termales, me encanta. Claro. Pero a mí me gusta mucho en Nagaoka, porque en Nagaoka sí, por allá sí había bastantes sitios muy chéveres. En Tokio hay, pero... No es igual, siempre el encanto de la provincia, sí, el encanto de las montañas y los paisajes en zonas más alejadas o rurales hacen los onsen mucho más, son más hermosos, pues. A mí me encanta, creo que eso es lo que más me gusta, y me gusta mucho, mucho, mucho pasar tiempo con mis amigos, con todos, con los japoneses, con los extranjeros, porque es muy diferente. Entonces todos los días aprendo de algo. Y es clave para quienes vamos o quienes van o quieren ir a estudiar o trabajar en Japón, es conectar, conectar con la gente, no perder la perspectiva del contacto humano por mucho trabajo, por mucha investigación que tengas que hacer, es importante salvar ese espacio para compartir con gente, como veo que tú lo haces, ¿no? Sí, me encanta, y me encanta compartir con gente y todo, porque al principio eso es algo muy importante. Al principio los japoneses no te van a hablar, no son muy como expresivos al principio, pero ya después, en ese sentido, al principio uno tiene que poner como su poquitico, digamos, dar su primer paso, pero ya después de ese primer paso es todo tan chévere, de verdad, todo tan... Es esa barrera que se rompe cuando hablas el idioma, ¿no? Y cuando te conectas con ellos. Yo creo que el japonés en sí es muy dado a la otra persona. Siempre me están preguntando que cómo estoy, tratan de buscar la manera de vamos a salir para aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, esto, cómo te sientes, estás bien, estás mal. Siempre es un constante apoyo emocional, muy, muy grande. De hecho, yo cuando estuve aquí tuve un accidente con mis ojos y no pude ver por una semana. Todos mis amigos fueron a visitarme, atentos, los de la universidad, todos vinieron, los de los que son mis amigos que no son ni de la universidad ni del trabajo. Era como si estuviese en casa. Y eso que aquí no tengo familia... O hasta mejor, yo tengo un amigo que dice, bueno, ni en mi casa me atendieron también. Son entrañables. Son entrañables, sí. Muy distinto a lo que la mayoría de la gente cree. Y es algo que me gusta compartir, pues que hay muchos lados de la cultura japonesa y de los japoneses. Y que vale la pena conocerlos y disfrutarlos. Y para terminar, un mensaje para las personas que sueñan o quieren estudiar en Japón, bien por una beca del gobierno, bien por su cuenta. ¿Qué les puedes decir a ellos? Y yo que me gambaré, por favor, ánimo, si pueden esto. Aunque se vea difícil, aunque se vea que está muy, muy, muy complicado, no, nunca va a ser muy complicado. No importa si fallan. Yo muchísimas veces he fallado en tantísimas cosas, de verdad. Y siempre cuando vean que fallan en algo, es porque algo mejor viene. Y eso segurísimo me ha pasado muchísimas veces. Siempre que fallo en algo, que yo digo, mi mundo ya se acabó. No, ¿por qué? Lo siguiente va a ser muchísimo mejor. Entonces, ánimo. Kate, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un encanto conversar contigo. Ha sido muy amable. Gracias por su experiencia. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias. Me encantó todo. Y bueno, pues te deseamos éxito en tu proyecto académico y que pronto estés en un gran programa de coches autónomos en el mundo. Gracias. Y que saquen muchas más aplicaciones para aprender japonés. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Deseo que esta entrega haya sido de tu agrado y que sigas disfrutando con nosotros de lo mejor de Japón para gente creativa. Y si quieres ser parte de nuestras producciones o apoyar nuestros programas educativos, puedes hacerlo en Patreon desde el enlace en la descripción. Honto ni arigato gozaimashita. Muchísimas gracias. Y seguimos en contacto. Nos vemos. Matane. 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 Matane.